Música Fecha septiembre 16 del 2014 ¿Tú vienes aquí en ella? No, yo vengo de Bogotá ¿Te has visto algo más bonito o no? No, ya para mí Yo mantengo en una Como en un dilema Que nada me hace bien Nada me hace feliz Todo lo tengo y nada me hace feliz Y no es de ahorita Tal vez por mi problema que estoy viviendo Si no ves que ha sido como el de muy pequeña Por como pienso yo que ha sido todo como mi proceso de vida Que no le... No sé, todo se me parece O sea, nada me descresta ¿Nombre de tu papá? Florencio Rodríguez Florencio Rodríguez ¿Tu mamá? Alcira González ¿Viven los dos? No, están fallecidos Felicidades Yo sí vi uno muy bonito La única vez en mi vida que lo he visto Una vez que me varé de madrugada Viniendo de Santa Marta para Medellín Me varé en el Magdalena medio Y el carro se dañó No se volvió nada Se rompió el radiador Se dañó la bomba de agua Pero compensó con ese firmamento que vi Era de madrugada No había nada en esa carretera Solo en esa selva No cabía una estrella más en ese cielo Estaba lleno Entonces por eso cuando diste el firmamento Necesito acordar de eso Dos ¿Qué más vamos a cambiar hoy Marcela? Dolores Muchos dolores Tanto del alma como físicos Ah, los del alma se reflejan en el cuerpo Oh, qué horror Que he estado tan depresivos Tan depresivos, tan depresivos Y en el cuerpo Tres Empecemos por los del alma ¿Qué ha pasado? ¿Estás separada? No Felizmente casada con un marido Lo más maravilloso del mundo Y lo más maravilloso que tengo en la vida Ha sido mi esposo Mis hijos Ya el mayor es profesional Mi hija también está ya terminando su carrera Me siento mal también porque Quisiera amar a mi marido como él se merece Y es un desamor impresionante Como a todo A él A mis hijos No sé Es un desamor a todo A todo A todo ¿Cómo se llama tu marido? Fernando Rafael Varela No, a ver, sin ver el nombre Fernando Tiene dos hijos Sí, varón y mujer ¿Cómo se llaman? Alejandro y Karen Lorena Alejandro Y Karen Karen Lorena No tengo con un sentimiento De que nadie me quiere Nadie Desde mis padres en adelante Mi papá Por lo castigado que fue Le tuve el miedo más espantoso Que pueda existir No supe que fue sentir afecto por mi papá Lo único que sentía era miedo Y referente a mi mamá Me llené como de resentimiento Por no haber luchado Tal vez por nosotros Me llené de odio, de rabia, resentimiento Con todas las personas que me Que me hicieron mal desde pequeña La familia Las amistades Mis hermanos Todas las personas Que me hicieron daño Dos puntos De los nombres de las personas en apellidos Que me hicieron daño Sí, con los que tienes odio Y en este momento Yo siento que no tengo odio Porque he estado en tantas cosas Y ido a tantos sitios Que en este momento Me propuse no odiar Me propuse perdonar y perdonarme Que me sacara Porque a través de esta enfermedad que me llegó Supe que por haberme llenado De todo este odio Sí, de toda esta rabia Perdí el tiempo Y lo que hice que fue Traer todo eso Y que se me Llegara a mí la enfermedad que me trae Se somatizó Exacto Eso es un veneno que uno se toma Pensando que el otro es el que se va a enfermar Exacto ¿Qué enfermedad te llevó? Cáncer ¿En dónde? En el recto En el recto ¿Tú sabes que el cáncer es curable? Sí Sí lo sé Pero Ahorita En este momento Lo sé Antes Seis años atrás Era sabido No era subjetivo A la cirugía Que me sometí Y me era de Jacobo Mejar Me sometí a cirugía Me sometí a una cirugía ¿Es fácil de seis años? Sí Bastante agresiva Fueron treinta y tres días de quimio Y treinta y tres de radioterapia Antes de la cirugía Después me hicieron la cirugía Y no me pudieron preservar el esfínter El rebelde Esto me dejaron con una colostomía De la cual detesto Me entito que esa parte es importante también Detesto La colostomía ¿Por qué? Porque me hace la vida imposible ¿No? Me hace la vida imposible Pero así Imposible Imposible tampoco Imposible Así como se lo estoy diciendo Palabras Ahora le pruebo que no Difícil sí Lo acepto Imposible No porque la palabra imposible Dice que no es posible Y veo que usted si lo ha hecho Aquí está Es difícil Si así Entonces hay que ir cambiando la terminología Porque la terminología funciona A nivel de lingüística en el cerebro Sí Las palabras tienen poder ¿Qué más le digo? De raíz de ese problema de ese cáncer Me quedo Después de esa cirugía Me quedé con una fístula recto vaginal No sé si sabe qué es eso Ah pues tú me lo explicas A pesar de que tengo cuatro médicos en la casa ¿Qué coste? Ay Dios Una fístula recto vaginal es Que me rompieron La fístula es la tela O la pared Que separa la vagina del recto Listo ya Sí Entonces la rompieron Entonces ¿Qué pasa? Por esa fisura Pasa Bajan los líquidos del colon Y salen por la vagina Como cuando uno hace un popo por la vagina Ya, pero eso no lo pueden volver otra vez a poner una malla Ya, ya no Me decía el médico, el ginecólogo Que tocar esa malla Es como Él hace la comparación Como la La telita que tiene el cascarón del huevo La de adentro Sí que es Así que es delgadítico No se puede O sea se cose y se desbarata Y se desbarata Y se desbarata Entonces en este momento El proctólogo Está mirando para hacer una cirugía Ahora en octubre Para ver si logra cerrar esa fístula Con el agravante Que el 95% No O sea Me le puedo quedar Porque me puedo desangrar Lo otro es Que el colon El intestino Se ha ido pegando A la columna Con el corte que me hicieron De la cirugía A nivel de colon Ellos cortan y pegan Entonces se forman bridas Esas famosas bridas Son las que No permite que yo coma Porque cualquier cosita Que yo comiese Enseguida llega Y corre para el hospital Porque está la obstrucción intestinal Entonces mire Me estoy desbaratando Oiga esta No, todavía no La van a demostrar Yo desbaratadas Como en ese disco Que la cabera Ahí se hay desbaratadas O sea Que superaron Sí, exacto Entonces Tengo el famoso problema Yo hace Cinco Cuatro días Antes de venirme para acá Que llegué anoche Estaba hospitalizada Precisamente por el problema Del Del problema digestivo O sea El colon El intestino delgado El intestino delgado Es el que está más Comprometido O sea Más llevado Como dicen Entonces Esta cirugía Está pendiente Lo otro es el dolor Que me quedó En el recto Sí Un dolor en el recto Que vivo tomando Al comienzo Me inyectaban morfina Por cantidades Pero no No lo lograba superar Perdí hasta la conciencia Del dolor En este momento Tomo los medicamentos Para el dolor Bastante Fuertes Unos medicamentos Es un dolor Que como cuando Uno Tiene una migraña Y se toma algo Y le empieza a bajar Y le queda por allá Así mantengo yo En el recto Es como Si yo en el recto Te hubiera metido Un tronco Así mantengo yo El recto Constante ¿Por qué? Porque al tratamiento De la radioterapia Todo lo que fue La zona del recto Se fibroso Y se formó Como una piedra Allá Es como Una piedra Que yo metía En el recto Si toda esa Toda esa carnosidad Todo ese sistema Fibroso Se compactó Y el recto Está sellado Total Con los dolores Más horribles Que usted se puede imaginar Mantengo yo Entonces por supuesto Esos dolores Me mantienen Busco lo que me acaban de decir Fístula Rectovaginal De una forma Conviada Internet Abre Entonces Fístula Rectovaginal Rectovaginal Ah es que es pegado Listo Tratamiento quirúrgico Vamos a ver Que hicieron aquí Allá Forman una idea Listo y ya para apuntar a miro que es igual listo ya Listo. Seguimos. Dolor en el recto. Espero que yo escriba aquí. Y tú la... Rectováquina. Rectováquina. Para yo mirar. O sea, todo lo que fue tratado con radioterapia. Sí, todo en mi zona porque pues como el tumor fue en el recto. Entonces a mí me ponían radioterapia en esta zona, me ponían radioterapia en esta zona. Y me ponían radioterapia en directo al recto. Entonces, por ejemplo, la vagina. Mi vagina es así. Ay, yo me apague el celular, qué pena. Entonces mi vagina está quemada. Quemada. No tolero ni que el ginecólogo me vaya a tocar. No tolero. Él no me puede a mí tocar. O sea, relaciones sexuales no tengo. Hace más de seis años. Segundo, no puedo tenerla tampoco por la cuestión de la fístula. Es una salidera de líquido en materia feca. Es como cuando un niño hace diarrea. Así hago yo por mi vagina. Gases por la vagina. O sea, esto, toda esta situación hace de que yo me quería morir. Y me quería morir. Y me quería morir. Y me quiero morir. Y vuelvo y le digo. Tengo un marido que a él no le importa nada de eso. Él me dijo a mí que lo único que le interesaba era que yo viviera y que envejeciéramos los dos. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta como una persona lo quiere a uno. Y yo sentir que no, hay amor ahí, que yo no le pueda corresponder. Todas esas notadas culpabilidades. Ahora estoy con un problema en una pierna. Un dolor en la pierna. Hace ya casi un año que no me quita con... Me han hecho de todo y no me pasa con nada. ¿Qué pasa en la pierna? Es un dolor que no puedo... O sea, yo duermo semisentada. ¿En cuál? ¿La izquierda? En la izquierda. Entonces, hace... El jueves pasado, hicieron un PET scan. Es una tomografía... Una tomografía desde esta parte hasta la punta de los pies, donde detecta que si hay tumor en cualquier parte del cuerpo, así sea de grande como la cabeza de un alfiler, esa resonancia detecta cualquier tumor. Entonces, pues afortunada, pues me vine para acá convencida que tenía un problema de cáncer en la pierna, una metástasis. Porque el radiólogo me dijo, hay una masa en la pierna, en una pierna, yo dije, claro, la izquierda es la que me duele. Entonces me decía, ¿cómo es? No sé qué bueno. A mí la pierna no me molesta ni para caminar, ni para correr, ni para bailar, ni para nada. A mí la pierna me molesta cuando yo estoy acostada en reposo. Es un dolor que tengo que meterme almohadas, ¿sí? Almohadas debajo de la pierna. Y mi esposo esta mañana fue y reclamó la resonancia. Y pues él me dice que, el resultado dice que es algo benigno, que se está formando entre el hueso y como la masa muscular. Entonces que eso lo tiene que ser entrado a mirar con una resonancia nuclear magnética. Para mirar qué está pasando en este. Entonces yo pienso que de pronto, no sé si será la radioterapia que me afectó, no sé, yo no sé, no sé. Quisiera no. Venía convencida que me había hecho una metástasis en la pierna y me había molido. Con la convención de que no me iba a volver a dejar hacer una quimio. Ni nada. Nada. Afrontar y como llegue, que sea, y que si me tengo que ir, que me vaya. Estoy mamada de la vida. Porque siento que la vida me ha dado durísimo, desde que tengo uso y razón. Pero así, azotada, azotada. O sea, estar comiendo y pensar de que no como porque me voy a enfermar, porque el estómago no me tolera comida, no me tolera alimento. La flatulencia más horrible, esa bolsa se me llena de gas, parece un globo. No pude volver a salir, a hacer vida social, me toca estarme en la casa, no pude volver a trabajar. Porque esta colostomía es, por eso le digo yo, que me hace la vida imposible. Gas, dolores, popo, a toda hora saliendo por esta colostomía. No es como otras personas que tienen la colostomía, que yo las visité recién operada, y me decían, no, yo hago deposición una vez y hasta la otra. No, esta vaina es a diario, a todo minuto, dele, dele, dele. Y el momento en que no sale popo, entonces corra para la clínica porque se torce la tripa y no sale nada. Entonces, por eso le digo yo, me hace la vida así, amarga. Entonces, por eso le digo, estoy llena de rabia contra la vida. Y eso es lo que más te está haciendo daño, ese es el veneno que estás tomando. Tenía una rabia horrible. Es el veneno. Horrible. Y por eso eso no, o sea, no le encuentro sentido ya a nada. ¿Y ese es el veneno? No sé. He visto esa margencia de cosas cuando no hay rabia, cuando se saca la rabia. Te voy a mostrar algunas. Entonces, agarra los ojos. Afloja el cuerpo, que estés cómoda, que te sientas bien. Bien, vamos a comenzar con un ejercicio simple de pensamientos, sentimientos y emociones. Para detectar tu sensibilidad a la hipnosis. En este ejercicio quiero que pienses en algo que te haya afectado. Que te haya sentido mal con alguien. Y mientras tanto yo voy a contar desde uno hasta cinco. Al llegar a cinco, tocaré tu frente y quiero que me digas eso. Lo que estás pensando o sintiendo. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. ¿Algún momento que te afectó? O algo en la niñez. ¿Mi papá que me pegó? Mi papá me pegó. Porque no me quería comer una comida. Porque no me comía la comida. ¿Qué? 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 Nuevamente está ahí él castigándome por que cogí un pollito que no era de la casa. ¿Me está castigando por que cogí un pollito que no era de la casa? Me pegó tan duro que me reventó la pierna. Desde ahí era solo pánico y miedo hacia mi papá. ¿Qué? 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 Desde ahí fue solo miedo y miedo. Desde ahí fue solo miedo y miedo. Miedo y miedo. ¿Miedo y miedo? ¿Insegura? ¿Insegura? Nada de lo que yo hago le satisface. ¿Nada de lo que yo hago le satisface? Yo me exijo demasiado, demasiado. ¿Me exijo demasiado? ¿Qué? Ahora voy a contar de 1 a 5 y vas a otro momento en tu niñez. ¿Qué te afectó? 1 Profunda 2 3 Otro momento 4 5 Cuando me trajeron para Bogotá, después de que mi papá murió, Era la primera vez que salía de mi casa. Me trajeron a una casa. Demasiado pobre. Muy pobre. Donde no recibía sino un maltrato. Demasiado maltrato. Tenía que dormir encima de tablas. Donde sentía ratones por debajo de la cama. Me sentía, le siento el pánico más espantoso a los ratones. Y no dormía sino lloraba y lloraba y lloraba del miedo que sentía de esos animales. Fueron momentos muy duros. Observa más o menos cuántos años tienes ahí. 8 años. ¿Y quién te trata mal allí? Un tío. Y los hijos... Terrible. Fue una época terrible en esa casa. ¿En algún momento alguien intenta abusar de la niña? No. 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 Sí, lo trataba, lo trataba, me trataban mal, me ponían a hacer oficio, hacer cosas que para esa edad no se le exigen a un niño. Tenía que levantarme temprano a hacerles el desayuno. Y la despertada era con una aullada de agua helada encima. Ya, la niñez mía fue terrible. Muy terrible que si en este momento me dijesen que si le gustaría regresar a la niña y diría no, no y no. Ahora, vamos a otro momento que te haya afectado. Voy a contar de unas 5 y tu mente te lleva muy profunda otro momento en la vida actual o una vida anterior. 1, profunda, 2, más profunda, 3, 4, otro momento, 5. No veo nada. Entonces vamos a ese firmamento que te gusta. Imagínalo. Y ahora que estás imaginando ese firmamento. Imagina que una nube muy rara, como una neblina, comienza a bajar. Y va cubriendo todo, todo. Ahora esa neblina todo lo cubre. Es la neblina del tiempo. Y ahora, poco a poco, igual a como bajó, se comienza a levantar la neblina del tiempo. Y a medida que la neblina se va levantando y disolviendo, te das cuenta de que estás en otro lugar, otra época, otra gente. Puede ser en un campo, en una población, en una población, en el mar. Imagínalo. ¿Qué estás imaginando? El mar. El mar. ¿Es de día o de noche? De día. ¿De día? ¿Y estás en la playa o en alguna embarcación? No, en la playa. ¿En la playa? ¿Allí sientes que eres hombre o mujer? Mujer. ¿Jóven o vieja? Joven. ¿Y qué estás haciendo allí en esa playa? Estoy mirando el mar, feliz, vestido de baño, y me río. Qué río, ¿no? ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Lola. ¿Lola? ¿Lola qué año es? ¿Qué año se enciende en tu mente? 58. ¿Cuántos años tienes más o menos, Lola? Uno, 20. Que estás joven y bonita. ¿Con quién vives, Lola? Ahí estoy sola. ¿Vives allí cerca? ¿Esa playa? No. ¿Cómo es el lugar en el que vives? ¿Allá en donde estoy? Sí. Linda, una casa hermosa. Vivo en una casa hermosa. ¿Y con quién vives allí, Lola? ¿Y con quién vives allí, Lola? No sé, veo empleados vestidos de blanco. Debo empleados. ¿Los tratas bien a ellos? Sí. ¿Te has enamorado alguna vez, Lola? No sé. ¿Todo lo tienes? ¿Tu familia es rica? ¿Vas a alguna universidad? No. ¿Cómo transcurre un día normal tuyo, Lola? Desde el momento en que te levantas en la mañana. Me levanto. Voy a la cocina. Estoy en la estufa. Como preparando algo. Como si tuvieras la cabeza envuelta en una toalla. Y una bata, una salida de baño. Me dirijo afuera de la casa y me recuesta en una silla para sol. Tomo un jugo. Tomo el sol. Me quedo un buen rato. Regreso a la casa. Me ducho. Me cambio. Salgo en un carro. Deportivo. Blanco. Y viajo. Llego a un sitio. Centro comercial. Siempre estoy sola. Me divierto mirando. Almacenes. Pero feliz. Ahora, Lola, adelántate un poco más en esa vida. A ver si te casas. No veo nada. No. Busca en esa vida a ver si encuentras algo que te llame la atención. Que se salga de lo habitual. No. Sento. Suh. No. 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 I 한. No. 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 Non. No, como que todo se tranca ahí Ok Entonces adelántate al final de esa vida A ver cómo mueres allí No sé, es como si me hubieran puesto un velo Como que no me dejan mirar más para allá Ahora, Lola, va profunda a otro momento A otra vida que tenga relación también con la vida actual de Marcela Ve profunda, muy profunda Tú eres espíritu y no hay fronteras de espacio ni de tiempo Otra vida que está relacionada con la vida de Marcela Contaré de uno a cinco Uno, profunda Dos, más profunda Tres Cuatro Cinco Tres 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Estamos de acuerdo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Increíble A la vez siento que mi perro no me quiere Sino por interés Porque le doy la comida Hasta ahí siento yo también Es desahumor Y mi hermano Toda una vida padeciendo su enfermedad Y a los 48 años Le diagnostican un cáncer linfático Que fue Devastador, horrible, terrible Y luché Y luché Y luché Por él Carlos Ese niño padeció Padeció y padeció Fue una cosa espantosa Espantosa Si el universo lo permite Él se puede comunicar contigo Porque no lo dio Lo que murió fue el cuerpo que él tenía Sí, yo lo sé Vamos Pregúntale a Carlos Que si él está bien ¿Dónde está? Esta tristeza que sientes De su dolor Que vivió Pregúntale que si él está bien Y él responde en tu mente Sí, yo lo sé Sí, yo lo sé Que él está bien Inclusive siento que ya está nuevamente aquí en la tierra Encarnada Ajá Y que está sirviendo Ajá Porque fue un ser muy amoroso Ajá Muy tierno Ajá Inclusive me dice que no llore Me dice que no llore Ajá Pregúntale que te aconseja Que sea feliz Que seas feliz Pregúntale cómo ser feliz ¿Qué es la felicidad? Dice que vive cada momento Cada hora Cada minuto Eso Así me dice cosas, Cela Carlos, ¿y qué le aconsejas a tu hermana Con respecto a la rabia El rencor? No sirve para nada Estamos de acuerdo Eso es basura Y no solo no sirve para nada Sino que hace daño Se enferma el alma Estamos de acuerdo Y el alma enferma Hace que se enferme también el cuerpo Porque el alma maneja este cuerpo Y si el alma está enferma ¿Qué se le puede pedir al cuerpo? Ajá Entonces necesito que ayudes a tu hermana Necesito que retires del corazón de ella La rabia y el resentimiento Que tu hermana perdone a todos los que hayan sido sus maestros Porque de todos se aprende algo Espesal ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Espesal Sácale cada rabia, retírale cada enojo, tira la basura cada resentimiento. Y ese espacio que está quedando libre, llénalo de luz, llénalo de amor, llénalo de paz. Y aplícale ese bálsamo mágico sanador en cada célula, en cada nervio. Si hay que barrer algo, bárrelo. Si hay que limpiar algo, límpialo. Si hay que disolver algo, disuélvelo. Si hay que unir, une. Y vas aplicando ese bálsamo mágico sanador en cada célula del organismo, en los huesos, en las articulaciones, en los tendones, en los músculos, en la fibra. Es un bálsamo mágico sanador, por los poderes que tiene. Es un bálsamo que revitaliza las células, armoniza las energías, desbloquea. Es un bálsamo mágico sanador. ¿Cómo vas? Bien Maravilloso Ese bálsamo es mágico Aplícalo en cada célula del organismo En cada nervio En cada músculo En cada tendón En cada fístula Ese bálsamo Es un revitalizador celular maravilloso Es un cicatrizante mágico Y es un anestésico muy potente Retira el dolor Encuentra que estaba causando el dolor Corrige la causa Y aplique ese bálsamo En cada célula En cada nervio En cada músculo Si hay que disolver algo Disuélvelo Si hay que separar Separa Si hay que cerrar algo Ciérralo Únelo Si hay que retirar algo Retíralo Y aplique ese bálsamo mágico En cada lugar Ese bálsamo Ese bálsamo es maravilloso Ese bálsamo es revitalizador Armonizador energético Cicatrizante mágico Cicatrizante mágico Anestésico Álvaro 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 Número Álvaro Gracias. Aplícalo en cada célula, en cada nervio, en la cístula, cierra lo que haya que cerrar, armoniza lo que haya que armonizar. Ese bálsamo es maravilloso. Es un anestésico muy potente y es revitalizador celular. Carlos te va ayudando a aplicarlo. Carlos te ayuda. Ese bálsamo pone a fluir las energías. Revitaliza. ¿Cómo vas? Bien. Súper de maravilla. Ese bálsamo es maravilloso, es mágico. Ese bálsamo devuelve el poder a las células, la revitaliza, restaura el tejido que estaba alterado, rejuvenece las células, revitaliza. Y aplica ese bálsamo también al corazón. Es un revitalizador del amor. Es un despertador de la pasión. ¿Qué es lo que más deseo? Querer a todas las personas. Aplíquese bálsamo ahí en el corazón. Carlos te ayuda. Siente todo ese amor que sentía Lola. Esa Lola es feliz. Muy feliz. Pues aplica toda la felicidad de Lola en ti. Toma eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Aprende a ser feliz con lo que tienes, aunque sea poco. En vez de ser infeliz por lo mucho que tú crees que te falta. Y aprende a dar gracias, como llames tú a tu creencia. Señor, hoy quiero darte gracias por el aire que he respirado. Quiero darte gracias también por el alimento que no me ha faltado. Y hoy, que disfruto de mis ojos, que puedo ver el firmamento, el arco iris, los colores de las flores, el mar, los árboles en el bosque, los colores de las palomas, de las mariposas, de los pájaros, el arroyo de agua cristalina en el campo. Vienen a mi mente los ciegos, aquellos que no quieren ver o que no pueden porque perdieron su vista en el nacimiento o en algún accidente posterior. Señor, hoy oro a ti por ellos. Y te doy gracias también por mis oídos, que me han permitido escuchar la música del cancionero, la risa de mis niños, el murmullo del agua en el oleaje del mar, el susurro del viento al pasar por el follaje de los árboles, que me han permitido entender lo que otros me dicen, que me han facilitado la comunicación. Cuando hay tantos sordos que no escuchan o no lo quieren hacer y se tienen que comunicar accionando los dedos de sus manos. Te doy gracias también por mi voz, esa voz que legisla, que alfabetiza, que ilumina, que consuela, que libera de la amargura. Esa voz que me ha permitido expresarme, llorar, cantar, reír. Cuántos hay que ni siquiera eso puede nacer, porque nacieron mudos o un accidente posterior los llevó a ese estado. Y te sigo dando las gracias, Señor, por mis manos, manos de adioses, manos de caridad, manos de compasión, manos de justicia, manos de abrazos, manos que han permitido brindar regazo a mis hijos, que me han permitido abrazarlos. Cuántos hay que nacieron sin brazos, sin manos, o las perdieron en un accidente. Manos que me han permitido montar en un columpio, una bicicleta. Te doy gracias también por mis piernas, que me han permitido correr, saltar, bailar, montar en patines. Señor, que me han llevado a donde he querido, cuando hay tantos mutilados, que no lo pueden hacer, que tienen que andar en muleta o en silla de ruedas para el resto de su vida. Señor, todavía encuentro cosas para darte las gracias. Te doy las gracias por mi hogar. ¿Cuántos hay que en las noches frías tienen que dormir debajo de un puente y cobijarse con cartones? Yo tengo techo, tengo cama, tengo un esposo que me ama, tengo un par de buenos hijos. ¿Cuántos hay que nada de eso tienen? ¿Cuántos hay que nada de eso tienen? Sí, sé que no es un palacio, pero tampoco es un tuburio a la orilla de un camino. Es un hogar normal, donde incluso tengo un perrito que se alegra cuando llego. ¿Cuántos hay que ni eso tienen? Porque si tuviera el perrito, a lo mejor no tienen con qué comprarle la comida. Y yo tengo. Señor, qué afortuna de ser. Sí. Sé que este cuerpo que tengo ahora es un cascarón. Es un cascarón que recibí hace 55 años para utilizarlo en el paso por esta vida en la cual considero yo que me faltan más o menos 38 más. Según cálculos aritméticos sencillos. Y dentro de 38, cuando culminen esos 38, regresaré nuevamente a la luz de la que vine. Sí. A lo mejor este cuerpo no es el vehículo ideal que yo hubiera querido. Pero entiendo que es temporal, es pasajero. Entiendo que es prestado. Entiendo que me lo ha dado en administración. Y trataré de administrarlo de la mejor manera posible, evitando que al corazón llegue el odio, la rabia, el resentimiento. Señor, qué afortunada he sido. Por todo eso, y mucho más que a lo mejor olvidé decir, te doy gracias y te pido perdón por todas las veces que no lo supe apreciar. Amén. Amén. Ahora, contaré de uno a cinco y vas profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuándo tenía dieciocho años? ¿Cuándo tenía 18 años? Conocí a una persona mucho mayor que yo que abusó de mí, me maltrataba, me amenazaba, me amenazaba, me embarazó, y me hizo abortar. No lo odio. Ya no lo odio. Qué maravilla. Deja que esté el universo el que le pase la cuenta. Quiero pedirle perdón a esos niños, a los que no dejen hacer. Vamos a hacerlo. Conecta con el primero. y pregúntale que si te perdona por lo que hiciste. Está muy dolido. Pregúntale que si es él el que ha afectado toda tu zona vaginal. Sí. Bueno, ya tenemos la explicación. Está produciendo en ti lo mismo que él sintió. Ahora sí, ¿cómo mamá trata de convencerlo a que te perdone? Y dile a Carlos que te ayude. Está produciendo en ti los mismos destrozos que él sintió. Pero eso puede sanar hoy con el perdón, con la reconciliación. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. Dice que no le di la oportunidad ni siquiera de pensar cómo se iba a llamar. No le di la oportunidad. Colócale un nombre y pregúntale que si le gusta. Pregúntale que si iba a ser niño o niña. Niño o niña. Ok. Entonces dale un nombre y pregúntale que si se le agrada. Un Mauricio. Bueno, entonces ahora sí. Trata de convencer como sea a Mauricio de que te perdone. No. 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 Gracias. 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 Dice que me ama. ¿Qué dijo? Que me amaba. Ajá, me amaba. ¿Lo quieres abrazar? ¿Qué dijo? Te he perdonado. Sí ¿Lo perdonas tú también por haberte ocasionado esos daños? Sí A nivel bajito Sí Pues perdónalo Con todo mi corazón Y despídete de Camilo para que él pueda continuar su proceso hacia la luz que le corresponde A Mauricio Mauricio Y ahora llena de luz todo el espacio que Mauricio ocupaba Llénalo de luz Y ahora con esa luz en tu cuerpo, en tu corazón Busca profunda a ver si hay alguien más ahí Gracias por ver el video Yo siento que todo el dolor que había está en la luz Maravilloso Entonces ahora sí, termina de aplicar ese bálsamo mágico donde falte En tus piernas Tu vagina La fístula El corazón Todo tu cuerpo repásalo Y aplique ese bálsamo mágico sanador Donde había dolor Aplícalo Ese bálsamo es un potentísimo anestésico Es cicatrizante, sanador Revitaliza los tejidos Armoniza las energías Desbloquea 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 Floto en un bálsamo de amor floto en un bálsamo de amor maravillosa imprégnate de ese bálsamo siéntelo en todos los poros de tu ser ahora que flotas en ese bálsamo de amor ahora que te sientes llena de apaz consideras que estás lista para comenzar esos 38 años de vida que te faltan si entonces ubícate en algún paisaje que te guste disfrútalo mientras lo haces yo voy a contar desde 1 hasta 5 con cada número va regresando poco a poco al presente a tu cuerpo y esta noche, cada noche que te acuestes dormirás plácida y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir la mujer más afortunada la más feliz del universo 1 comienza a regresar poco a poco te sientes llena de par, de alegría, de felicidad 2 sigue regresando te sientes ligera liviana como flotando como una pluma 2 sigue regresando 3 libera cualquier dolor que haya en tu cuerpo retíralo ya no lo necesitas fuera 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 sientes ahora unas corrientes de revitalización por todo tu ser bajan por tu cabeza por la columna vertebral hacia abajo y se van expandiendo por todos los órganos de tu cuerpo es una sensación maravillosa como nunca antes 4 prepara que va a despertar la mujer más feliz del universo del firmamento 5 despierta despertó una Marcela nueva despertó una Marcela nueva claro y con un maquillaje distinto también me lo imaginé no se me llama maquillaje y chorreado eso no importa chorreado o no chorreado muchísimas gracias Bueno Entonces ahora sí la pregunta que hacemos siempre ¿Recomiendas esta experiencia? Sí, claro que sí Y la otra pregunta que también hacemos al final ¿Usted sabe cuál es? Porque ha visto los videos ¿Permites compartirlo? Sí Bueno, entonces mientras relaja yo doy mis datos Mi nombre es Aurelio Mejía, estamos en Medellín, Colombia Practicando y aprendiendo cada día más en el campo de la hipnosis clínica Conocimiento que ponemos libremente a su disposición en nuestro sitio de internet www.aurelomejía.com Nos despedimos, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!